Hola chicos, ¿cómo están? El canal del día de hoy aquí en Chabalent, chicos, un nuevo episodio de Just House 3, ya saben, suscríbanse, déjenme like su mente bajo el vídeo y acá apreten la campana arriba. Lamentablemente, hubo un episodio que grabé y no se vio, y bueno, no fue tanto la verdad, solamente ataques a refín de tía y es lo único que hice, pero en este episodio lo que vamos a hacer es simplemente ir a agarrar Mantarraya, que es la isla que está ahí. No sé si alcancemos a agarrar todo Mantarraya porque es bastante grande, pero voy a ir hacia allá, porque este avión es bastante rápido, así que nos va a llegar la verdad que bastante rápido a Mantarraya. Entonces, voy a ir con los sectores de Mantarraya, ya, o sea, primero creo que voy a tirarme con sectores grandes, como por ejemplo este. Este avión es bastante rápido, así que nos va a llegar muy muy rápido. La verdad que no vale la pena ir en el helicóptero por una simple razón, que es que como es un sector privado, por decir así, o un sector... que no permite la entrada de aviones hacia él, probablemente derrigue en el avión, así que mejor es que vayamos en esto y total no estamos gastando ninguna baliza ni nada. Si se dan cuenta, es un acceso restringido y ni siquiera hemos entrado a la zona Mantarraya, o sea... ¿Y por qué tengo que liberar la zona Mantarraya? Porque es una de las cosas que me están pidiendo para continuar con las misiones, así que... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de todas maneras. La idea es seguir entrando en más opciones y más cosas, así que... Es como mi idea. Pues voy a... Voy a... Dejarlo acelerar un poco y... Quiero... Resuelven que me... Distraiga... Unos... Segundos. Bueno, entonces... Aquí voy a... Estoy entrando a la zona Mantarraya y... Como se pueden dar cuenta... Me voy a tirar fuera del avión... Ehm... Y... Voy a... Obviamente caer... A... Libre... Aquí... Para... Entrar... En este sector, ¿no? Este tipo está con un arma blindada... O sea... Un arma... Que probablemente me maten... No me mataron... No era la idea... El tipo estaba con un arma gigante... Ehm... Así que me cago... Pero bueno... No importa... Estamos ya de vuelta en el mismo sector... Ehm... Y la verdad que aquí hay que destruir muchísimo... Así que... Creo que una de las cosas que hay que hacer es... En un comienzo... Por lo menos voy a intentar... Quitarle... Tratar de quitarle... Estos helicópteros... A la gente... Ehm... Me llegó un misil... Morí de nuevo... Me cagué solo... Así que nada... Vamos al tema... Mmm... Bueno... Nuevamente aparecimos... Ehm... Después de la explosión... Que me hicieron... Estos hijos de su madre... Bueno... Ok... Voy a intentar... Nuevamente agarrarme ese avión... Fíjense que está muy... Volando... Volando... Volando muy cerca del agua... O sea... Las fuerzas navales se acercan... Para proporcionar apoyo... Y en serio... Son... Aquí control... Embarcaciones de camino a la ubicación... Son... Es... Primera vez que me cuesta tanto un sitio... Es... Por favor... No... Motos... Es... El cagodrón... Eso... ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? W... Wthat... The fuck... Mothers fucker... ¿Vieron esa...? No sé si se están dando cuenta pero... Esaw... Obviamente... Voy a tratar de meterme, estos tipos me van a volar el hoyo en serio, así que voy a intentar tomar y agregar el helicóptero un poco El tipo ese me está haciendo mierda, me está haciendo mierda Está claro que estoy sufriendo daños, pero con esta arma podría sufrir, puedo sufrir un poco menos 2D Este helicóptero ya prácticamente Prácticamente ya perdió el control, así queda lo mismo Fíjense que tengo una explosión Tenía un helicóptero realmente muy cerca de mí O sea, el tipo debería estresar, debería reventarse, lo hice mierda con el arma realmente Pues voy a tirarme a romper estas cosas Uuuu La situación se ha complicado, refuerzos adicionales en camino Inmitiendo disparos Entonces me tiró una bomba el hijo de puta Ahora, me están atacando Y este tipo ya debería morir La verdad que con eso ya es bien difícil que se recupere Bajo mi ataque Vamos a ver ¿Qué más puedo romper? Lamentablemente voy Voy a botar el arma, fíjense Es muy pesado este instrumento O sea, esta arma es Súper pesada Sabemos que es un arma Contundente, la verdad Apoyo en camino a la posición Eliminar al objetivo Ok, explotó sola Voy a intentar Voy a intentar Destruir eso No sé si llegue No sé si llegue a las balas La situación se ha complicado Refuerzos adicionales en camino Pareciera que no llegan Aquí el control Se aproxima apoyo adicional Bien limpio Entonces, voy a intentar derrumbar toda esa mierda Realmente es muy poderosa esta arma Y fíjense que por allá hay otro Apoyo en camino a la posición Eliminar al objetivo Tengo cuatro estrellas O sea Es bastante para Apoyo para ellos O sea Están realmente Preocupados por mi entrada Ok Entonces, tengo un tipo con mi misma arma Y ya lo derrumbé O lo maté A todas las unidades El rebelde está escondido Encontradlo y matadlo What the fuck, man ¿Vieron eso? Realmente me llegó Una bomba O un ¡Tufuera! Voy a aprovechar este helicóptero Para bombardear La verdad Me gusta bombardear La verdad que con bombardeos Es muy rápido Voy a bombardear el barco también Entonces bombardear ese barco No sé qué me habría llegado La verdad O de dónde me habría llegado Pero Me llegó algo Y de allá Tengo Barcos también Que están Dentro de la zona Dentro de la zona De la isla Voy a intentar También derrumbar eso No sé si alcanzo ¿Quién no? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué me falta? La verdad que No me falta tanto Tampoco por destruir Tengo que tratar De acercarme Y Tengo ¡Guau! Un par de cosas Estamos enviando Apoyo naval A la ubicación Apoyo naval Y yo necesito Saber dónde está El helicóptero La verdad que En la estación Dos trizas Entonces A pesar de que Todo el tema Y destruí bastante Eso solamente Solamente me falta Las fuerzas navales Y acercan Para proporcionar Apoyo Las fuerzas navales Si me van a hacer La vida Me van a jugar La vida Creo que Esa es la única Que me falta Me estoy seguro Emparcaciones De camino A la ubicación Ehm Atención Fuerzas navales En camino Las fuerzas navales Son esas Estoy nivel 5 En estrellas Imagínense Aquí control Embarcaciones De camino A la ubicación Solito Más unidades En mi posición Y me faltaría Solamente Necesito Un helicóptero La verdad Es como Lo único Que necesito ¿De dónde Me atacan? Ahí siento Un helicóptero Que viene Ok Este es Este es Mi salvavidad Entonces Mi salvavidad Es Este ¿Por qué? Porque Con esto Ya puedo hacer Algo más rápido La verdad Y Me pareciera Que Ese es El que me falta Ese Ese Era el que me falta La verdad Ahora Ya tengo Dos zonas Capturadas Probablemente Sea importante Moverme A la siguiente zona Lo bueno Que ando en un helicóptero Bastante bueno Es un caza Así que No creo que haya problema Ahora lo extraño Es que Por ejemplo Estas zonas Son zonas Como Pareciera que No son zonas Como habitables Así Son Pequeñas zonas Donde realmente Ha sido Abandonado O han destruido Porque no hay nada O sea Yo Por lo menos No veo nada Voy a tirar Uh Voy a tirarme Porque Al final No me conviene Tanto Atención Fuerzas navales En camino Un No Me tengo que ir Porque me van a matar Me van a Destrozar O sea Realmente Entonces Voy a Subirme Pero antes De subirme Quiero Tengo que salir De aquí Porque Me va a llegar Un Se va a caer Y se va a explotar Y al final No saco nada Lo único Que va a sacar Es como Morir La verdad Fíjense Que Me están Disparando Todo el rato Aquí Me encanta Agarrarme Los helicópteros De estos tipos Eh Ahí me va a llegar Un misil Y me va a llegar Otro misil Entonces Fíjense que Aquí Por lo menos Hemos enviado Apoyo aéreo Ahí Lanza misil El objetivo Ha desaparecido Localizándolo Y atacá Ahora Tengo Las fuerzas navales Se acercan Para proporcionar Apoyo No creo Que ese helicóptero Sirva de mucho La verdad Estamos enviando Apoyo Naval A la ubicación Aquí Control Embarcaciones De camino A la ubicación Pero necesito Salir Del área Porque Claramente Me están Matando Necesito Echarme A ese tipo Que tiene Atención Fuerzas navales En camino Entonces Voy a aprovechar De usar Este Helicóptero Para Destruir Algunas Cosas Voy a Aprovechar Nada más Digámoslo Así No es El mejor Helicóptero Pero Tampoco Es malo Y Y Me va a Servir Como Para Poder Destruir Algunas Cosas Algunas Cosas Pequeñas Entonces Me quedan Un par De cosas Ahora Donde Están Los otros Jocitos No lo sé Aquí Aquí Lo que hay Que tener Es Cuidado Las fuerzas Navales Se acercan Para Proporcionar Apoyo Tampoco Control Embarcaciones De camino A la ubicación Wow Me hice mierda Me hicieron mierda en serio Estamos enviando apoyo naval a la ubicación Se mueve con rapidez Está recibiendo disparos No me voy a ir Me mataron Era para irme Lo bueno es que no se parte de cero Así que Eso es una gran ayuda Me odio cuando me agarro Y choco Choco Mierda Fíjense Fíjense Me mataron Fíjense que Llegaron tres helicópteros y me hicieron mierda Es impresionante Entonces Yo creo que este es el mejor helicóptero Así que Nuevamente me equivoqué Entonces Tenemos Por lo menos Estamos enviando apoyo naval a la ubicación Allá hay algo Así que voy a ir para allá Voy a tratar de Transformarlo para mi lado Hackearlo Muérete Ya lo destruyeron Lo hizo trizas Lo que pasa es que Comprenderán que los misiles Son demasiado fuertes Es una mierda Con la verdad Fuuuuh Jue de su madre Me han matado ya como seis veces Creo Gracias a Dios no se pierde el avance Si no olvídense Sería imposible Si no sería imposible En serio Y voy a caer en zona explosiva Mierda 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 Si me meto acá Probablemente No me van a ver O sea no van a poder atacar Ok ok Si van a poder Actividad insurgente Converge sobre las coordenadas Insurgente está en el helicóptero De donde verga Ok abre Hermano no se abrió el paracaídas Como chucha Localizada insurgente de inmediato Salde Verga En serio Este es Una guerra nuclear Esa es una guerra nuclear Y ese es Ok me voy a tirar Porque Está claro Que no voy a poder Sobrevivir a eso Está claro De que no voy a poder Ahora lo que Lo que me encantaría Es poder hackearlo No sé si alcance La verdad No creo que pueda El ataque aéreo Es demasiado potente En serio Yo creo que la gente Si claro Obviamente son fuertes Pero Son más Más aguantables En serio O sea Aquí Yo no sé Vamos a pasarnos Del tiempo Definitivamente Este la verdad Este sitio Realmente Es más fuerte Que el otro sitio O sea Con respecto A unidades de refuerzo Que ataque No me importa Lo que me importa Realmente Es poder hackear Esta mierda La pude hackear Y eso me va a ayudar Muchísimo Eso me va a ayudar A contener A contener un poco El tema aéreo Porque Si no Si no De lo contrario Es imposible Veamos Me gustaría Me gustaría encontrar Lo que me falta Que no es mucho La verdad Es poco Pero No lo encuentro O sea Son Creo que Dos generadores Me parece Eso es lo que yo Creo Son ¿Quieres bailar? Apoyo adicional En camino Han venido Dos helicópteros De los cuales Voy a esperar Wow Miren el helicóptero Necesito investigar Donde está el otro Porque no Hemos enviado Refuerzos Las fuerzas navales Se acercan Para proporcionar Apoyo No sé Donde está La verdad Es una mierda Cuando Cuando me pasa Esto Que no encuentro Me retraso Mucho En el objetivo De la misión No sé Donde está No sé Lo que O sea Sé lo que hay que hacer Pero No encuentro No encuentro Fíjense que Estando Debajo Del helicóptero No me hicieron Nada Probablemente Estando arriba Me van a hacer Daño Se lo dije Entonces ahora Necesito transformar Ese Para mi conveniencia Estamos enviando Apoyo A la ubicación Wow Entonces Vamos que se puede Por favor No 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 se puede Prácticamente Me está Tirando misiles Todo el rato Me está Me está tirando Todo el rato Misiles O sea Vamos ¿Dónde? 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 ¿Dónde están esas mierdas? Generadores de mierda Las otras Yo sé que las otras Están en el mar O sea Entonces Estos ataques Son de las fuerzas Navales Estamos enviando Apoyo Naval A la ubicación Entonces Me llegó un misil Directo Ahora ¿Dónde está Lo que me falta? Estoy tratando De ver Dónde está O sea Tengo que saltar Porque Me voy a explotar Eso Porque Mierda Mierda No sé La verdad Bueno Vamos a intentar Si no Yo no voy a tener Que dejarlo Para el próximo episodio Se me ha hecho Muy largo La verdad No sé ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Objetivo Identificado Encontramos Frente de resistencia Atacar Al objetivo Converget Sobre él Yo En algún lado Cercano Vi Vi Uno de los Generadores Pero Ahora Ya no lo encuentro Abajo No fue Estoy seguro Este es el mismo sitio Este es el mismo sitio De antes Las fuerzas navales Se acercan Para proporcionar Apoyo Puta ¿Dónde Mierda Bro Ese tipo Se cayó Atención Fuerzas navales En camino Mierda No sé No sé No sé Fuerzas navales ¿Dónde estará? 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 Las fuerzas navales Puta Madre Voy a estar Como 40 O 50 Minutos Tratando Buscar Esos Putos Generadores De Mierda Allá Está Allá Hay Hay Un Generador O sea Me ha dado cuenta Que me lo está Indicando En el mapa Así Que Supuestamente Está Acá Ahí está Verga 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 Entonces Ahora Solamente Me queda Lo que está En el agua Entonces La verdad Ok Muerto Muerto Pero Necesito Un helicóptero Para esto O sea Se están Bajando A todos Los helicópteros A todas Las unidades El objetivo Escapa No dejéis Que lo haga Se dieron cuenta Se están Bajando A todos Entonces Probablemente Sea Sea Una buena idea Agarrar un barco Veamos Como les digo Probablemente Sea una buena idea Tomar nuestros barcos Y acercarme A los puntos A destruirlos Para ya Acabar con el episodio Porque La verdad Que ha sido Muy largo Y no queremos Que siga siendo Largo Entonces Ahí Hay uno menos Y me quedan Muchísimos Una puta Mierda Pareciera Que ese Que está ahí Ni siquiera Está Ni siquiera Es que Este listo O sea Mierda 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 Parece que Cualquier Helicóptero Que entra Al área Es Neutralizado Completamente Entonces Ya Destruí Ese Me quedaría Ese Pues Me quedan Algunos Y los Helicópteros Son derribados Constantemente Así que No A ver Sería genial Agarrar una De estas Lanchas En serio Me ayudaría Mucho Son Chicas Son Rápidas No Tienen Cobertura Es Lo Malo Pero Puedo Moverme Rápido Que es Lo Que Quiero Quiero Moverme Rápido Y Destruir Esto Rápido Entonces Y tengo El arma Justo Adelante Mio Así que Como Como Es Tan Realista Que El agua No me Deja Dispararle O sea Las Olas Hijas De Perra Me Juegan En Contra Me Tengo Que Mover Más Adelante Porque No 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 Me Da El O sea Como Se mueve Tanto 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 No Me Está Dando Como Para Poder Dispararle Como Quisiera Y Necesito Solamente Destruirlo Nada Más Es Lo Único Que Necesito Ahora Me Faltarían Dos Este Episodio Si Va a Ser Bastante Largo La Verdad Fíjense La Cantidad De Barcos Que Hay Una Cantidad Demasiada Grande La Verdad Se Va A Hundir Completamente Esa Mierda Como Mierda Voy A Llegar Al Sitio Del Agua Esa 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 Necesito Aguantar Los Disparos Y Sin Decir Claramente A Los Putos Helicopteros Eleva 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 Necesito Elevar Porque Entrar a Mi Zona Porque Al Final Acá No Van A Poder Este Entonces Ahora Donde Me queda Solamente Uno Y se Acaba El Eviso Chicos Porque Estaba Escala El Tiempo Hace Mucho Rato Para La Proxima Sinceramente Voy A Mirar Bien El Mapa Porque Es Es Una Mierda Que Me Ha Demorado Tanto Así Que Nada Ya Saben Chicos Suscríbanse Suscríbanse Déjenme Like Comenten Bajo El Video Y Abreten La Campana Para Que Le Lleguen Las Notificaciones Así Que Eso Cuidate